Los familiares que acudís a una residencia de mayores y veis que las trabajadoras no pueden dar un servicio de calidad. Votad EH Bildu. Las guipuzuanas y guipuzuanos que os sentéis de segunda. Votad EH Bildu. Los que os pasáis el mes trabajando y veis que no llegáis al fin de mes en condiciones dignas. Votad EH Bildu. Los jóvenes que vais al extranjero porque aquí las instituciones no se ofrecen ni puestos de trabajo ni una salida para una vivienda digna. Votad EH Bildu. A las mujeres que no podéis vivir en una guipuzcoa de igualdad sabiendo que el futuro no os depara igualdad de oportunidades pero el mero hecho de ser mujeres. Votad EH Bildu. Que no os sintáis marginados o marginadas por ser de procedencia extranjera. Porque tenéis una orientación sexual diferente. Votad EH Bildu. Todas y todos aquellos que no os conformáis con lo que os ofrece y penséis que todavía hay mucho que mejorar en guipuzcoa. Votad EH Bildu. La joya de EH Bildu. El tesoro de EH Bildu son las personas, los hombres y mujeres de este país. Las que desde vuestras propuestas, desde vuestras luchas, desde vuestras experiencias, desde la calle, desde las instituciones, incluso desde la pancarta, cada día dais lo mejor para entre todos y todas poder crear y poder ser cada vez una Euskaldería Bildu mejor y poder hacer una república vasca libre para todos y para todas. Es imprescindible el trabajo de todos y todas.